Es la quinta edición que hacemos, nos gusta trabajar para poder dar el inicio a la temporada de SEVEN de 2018-2019. Así que sí, trabajando, esperando la confirmación de los equipos, que esperamos que se mantenga o crezca con respecto al año pasado, que hubo 20 y 22 equipos en cada disciplina. Así que sí, esperando por ahí que los equipos están trabajando en armar las listas, por ahí conseguir algunos sponsors que puede ser posible para poder mantenerlo, y bueno, esperando la participación de todos. El año pasado en hockey tuve un equipo de Santiago del Estero, no sé si este año se repetirá, porque está más complicado, pero siempre digamos que tienen abierta la puerta para algún equipo que no sea de aquí de la zona que quiera participar. Sí, seguro. Nosotros las invitaciones que mandamos las enviamos a todos, bueno, obviamente a todos los clubes locales y regionales, y siempre apostamos a un poquito más, o les llega por algún otro lado los equipos, como en el caso de Santiago del Estero del año pasado en hockey, o los chicos de Orcas de Ushuaia en rugby. Este año, lamentablemente, no cae fin de semana largo, incluyendo el viernes, entonces es algo que por ahí complica los equipos que tienen que venir desde más de lejos. El feriado es el sábado, entonces bueno, la idea es empezar el viernes después de las 18 horas con la competencia, y estirarla hasta las 2 o 3 de la mañana para arrancar en el mismo horario aproximado para el sábado. ¿Las categorías se repiten como todos los años? Las categorías se repiten, en el caso del hockey es primera damas, primera caballeros y mamis. Es la posibilidad por ahí para armar un equipo de amigos, porque eso también vale aclararlo, se puede armar un equipo mezclado, libre, que se llaman, siempre y cuando tengan un aval de algún club para poder participar. Bueno, aquellos que se quieran anotar, ¿dónde deben dirigirse? ¿Algún correo electrónico? Sí, tenemos la página del club y si no el correo electrónico que es calafaterrackby.com En las redes sociales del club están los dos contactos, hay uno de rugby que es Adrián y el de hockey es el mío, así que por cualquier consulta lo pueden hacer a cualquiera de esos números.